A pasarme la agradable aquí en su casa de Julián, sonido pirata que nos hizo la cordial invitación Vino comentando al medio metro, me gusta el del chavito Bien y feliz Les voy a presentar a un niño que viene disfrazado de machete Ah bueno, hola tarde Bien ocho contra el chavo Vino con bendiciones Me gustaría, me vine disfrazado para festejar con ellos Porque tengo todavía alma de niño festejarlo con ellos Con todas estas personalidades que están aquí A pasarme la agradable aquí en su casa de Julián, sonido pirata que nos hizo la cordial invitación A conocer un poco de lo que es este, como lo festejan aquí en León Guanajuato el día del niño Es mi primera vez que vengo a León Guanajuato a festejar el día del niño Me vine con varios niños a festejarlo Sonido pirata porque dice que él es piratero Sí ¿Qué dices? ¿Por qué él sigue mucha pirata? Bueno Vino a conocer al medio metro, me lo estaba comentando Me viene comentando al medio metro, me gusta el del chavito Vienen alma de niño que vienen a festejar este día del chavo El día del niño ¿Cómo te la estás pasando, amigo? Bien Y feliz Bien y feliz ¿Y él porque él viene a festejar? Vino con sonido pirata, vino a festejar el día del niño ¿Cómo te la estás pasando, amigo? Bien ¿Qué te sientes aquí con sonido pirata? Pues me siento bien Les voy a presentar a un niño que viene disfrazado de machete Ahorita lo van a conocer Acompáñenme para que lo conozcan Acompáñenme en las cámaras Aquí venimos a conocer a un niño Venimos a conocer a un niño que vino disfrazado de machete ¡Ah, bueno! ¡Buenas tardes! ¡A todas! Ahí les vamos a enseñar el paso del machete Y me sucede a mi amigo Jaime Guzmán Este, quiero que le manden, mi querido Jonathan Saludos a mis amigos de la Colonia Santa Elena Municipio de Malabatío Ah, un saludo a todos mis amigos de Colonia Santa Elena Allí en Malabatío, de parte de su amigo Mediometro Y aquí el ingeniero Bomper La familia Franco García Sonido Michoacano y Sonido Marbella Un gran agradecimiento y un abrazo cordial en este día tan especial Bueno, aquí que unimos con Bomper ¿Cómo se está pasando Bomper? A todos los días como chamaco Mira, puro niño Niño Otro chamaco Otro chamaco Por los niños Fueron Espartana Seguridad de León Guanajuato Fueron Espartana Fueron Espartana Fueron Espartana Los mejores eventos de León Guanajuato Ah, Fueron Espartana Saludos De los mejores eventos de León Guanajuato Saludos de parte de su amigo Mediometro Y el ingeniero Bomper Para servirle a Dios a toda la banda Aquí de los insoportables del sabor Ah, porque es parte de los insoportables del sabor Ahora que ahorita vine Ahora vengo de Pinocho del oficio De pornocho Ah, no, de Pinocho Pinocho Pinocho, Pinocho Si es Pinocho, ¿no? Sí Bueno, Pinochito Pinochito Un saludo a toda la gente del canal de mi querido Richard TV De parte de un elemento de los insoportables del sabor Junto con otro elemento, mi querido Jonathan Mediometro Acá estamos y ojalá sigan divirtiendo Ah, pues saludos, ya escucharon a mi amigo Bomper De parte de los insoportables del sabor Ahí estamos Vamos a ir a buscar al amigo Julián Que anda por ahí Para que ¿A qué prendes tu saludo? Su saludo de De parte de los insoportables Otro elemento Ahora vamos a ver de qué se vino disfrazado Julián Aquí venimos con el amigo Julián Que nos hizo la cordial invitación aquí a su A casa Que siempre nos la brinda Dice Tiene su lema Y muchas gracias, de verdad Que ofrece lo que tiene Hola, ¿qué tal mis amigos? Reciban una vez más un cordial saludo de parte de Sonido Pirata Para todo el público de Richard TV Hoy le quiero dar las gracias a la gente que nos sigue apoyando Y nos sigue brindando su amistad Y nos sigue, pues más que nada apoyando Gracias a los amigos que nos apoyaron con algo del gabacho Órale, yo pongo esto, yo pongo lo otro Esta fiesta no crean que la hice yo Fue de traje Uno trajo una cosa Uno trajo otra O sea, entre todos hicimos este convivio del Día del Niño ¿Hay marca, Irapa? ¿Hay marca, Irapa? Y todos los que andan afuera Ahí andan afuera Ven hartos criterios Y como dice mi amigo Julián Muchas gracias a la gente que aportó Que puso un granito de arena A todo lo que estaba pasando aquí Pues gracias a la gente que apoyó a mi amigo Julián Y muy agradecido Yo les mando un cordial saludo De parte de su amigo Mediometro Bueno, ahorita vengo de Mediopinocho Pero te mando muchas bendiciones A toda esa gente que puso un granito de arena Que se llevara a cabo todo esto Que está pasando este gran evento Esta comidita, los sonidos Y los regalos que ahorita vienen Y a rato vamos a sacar unos pasos Bueno, yo quería que mi amigo Julián Se veniera disfrazado Se veniera disfrazado Se va a disfrazar Al lobo maloso Dice que se va a disfrazar No, pues muchas gracias amigo Julián Que la verdad que Muy agradecido por estar en tu casa Bienvenidos, este es la casa de todos Este es la casa de todos Mediopinocho Ya saben que aquí lo que les vamos a ofrecer El día de hoy Pues es de corazón Y les pedimos por medio de este video Que lo van a ver el día de mañana Todos los que están aquí presentes Disculpen si no les estamos brindando una atención Como debe de ser Pero pues es a nuestro alcance Y más que nada de corazón Les agradezco la presencia a todos Como a mi fresa Mi fresa hoy me acompañó Era mi fresa Que siempre apoya al ambiente sonidero En León, Guanajuato Seguridad Fuerza Espartana De los mejores eventos Aquí y en Silaos Yo, bolé Ahí están Ahí están mis amigos No, pues gracias a todos los seguidores de Richard TV Muchas gracias De verdad muchas gracias a todos los seguidores de Richard TV Y pues a la gente que nos apoyó Ahí está mi bochito El medio metro de hoy El Inge Bomper Mi fresa Este Super Brian Super Brian San Luis Sonido Partenal Bocho Aquí andamos De nueva cuenta otra vez Como cada año Aquí para celebrar a los niños En buena onda Y sin encabronarse Aquí está el paso del chavito Con sonido pirata Aquí andamos Con el amigo Bomper En buena onda Y sin encabronarse Aquí andamos De nueva cuenta El Inge Bomper ¿Cómo te la estás pasando, bocho? Mira Pues muy bien Pues muy bien Aquí andamos Muy bien, mi medio metro Aquí andamos En buena onda Y sin encabronarte Pinche culerito Vámonos Aquí andamos Espérale al rato Que vas a sacar todos esos mejores pasos del bocho Que ya Una sonrisa Ya ni conmigo Ya lo está Aquí estamos Aquí con el chavito Pincho contra el chavo Es lo que vamos a ¿Cómo ves, bocho? Está bien, está bien Nosotros lo aventamos El paso de la nariz Sí, mola ¿Qué andamos? Hay tiro Hay tiro Julián Pregunta ¿Qué nos pasa a brindar de comer? Tenemos un menú delicioso Va a haber un menú al alcance del bolsillo Tortitas del chavo Mole Chilito jalapeño Coquita Agüita Tamalitos Guacamayas Las famosas guacamayas Pelito La piñatita Resgalitos Trompos Yoyos Pelotas Gorras Tenis Todo al alcance del bolsillo Y gracias a Una vez más Gracias a nuestros amigos Están en el gabacho Y gente que también está aquí con nosotros Como la señora Margarita Varias personas que nos apoyaron Pusieron su granito de arena Muchas gracias Mi fresa Los compañeros sonideros Que también vienen a apoyar el día de hoy Muchas gracias Que todo lo que Todo lo que les vamos a ofrecer el día de hoy Medio metro Medio pinocho El bocho Las cámaras de Richard TV Linge bumper Sonido pirata El fercho No, no Algo bien Sonido partenón desde Toluca Que también él trae un regalo Gracias mi amigo Julián Y bochito Ahorita nosotras Nos aventamos el baile Y Porque Venimos Porque Porque venimos a divertirnos Y A pasarnos la increíble Con los niños Y Para darles alegría Más que nada a ellos Para que Se la pasen increíble Todos los niños Que están aquí con nosotros Una onda Sin encabronarse Ya les presenté un poquito De lo que está pasando aquí Y Les mando un cordial saludo A todos mis amigos De medio metro Y pues hasta aquí Quedamos este video Les mando muchas bendiciones Suscribirse al canal De medio metro Oficial Activar la campanita De parte de mis amigos Medio metro Suscribirse al canal Suscribirse al canal